Presentamos Extraverano 2015 Nueva temporada Con Marco Antonio Santana Hola queridos amigos de Valdía Nuevamente estamos en nuestro Late Show Extraverano Late Show de los Ríos En este momento nuestra locación especial En la playa Los Molinos, nuestra costa Valdiviana Y luego estaremos con una gran artista Valdiviana Que conoceremos su historia, su recorrido artístico Y su grande sorpresa adelante Después de esta bolsa comercial Volvemos con esta gran artista Valdiviana Estamos de vuelta acá en nuestro programa Late Show Extraverano El Late Show de los Ríos Bueno, como le contaba a la previa Tenemos una gran artista Valdiviana invitada Abriendo nuestra segunda temporada de este programa Tenemos a una gran cantante Valdiviana Nuestra querida amiga Maura Porfit Jerez Ella es una artista local de la costa Y justamente estamos acá en su casa En Los Molinos Donde vamos a ver su historia Conocer su vida Su trayectoria artística Y por supuesto Su grande pena o alegría de la vida Maurita, un gusto saludarte Muy buenas tardes Marco Para mí también es un placer estar junto a ustedes en esta tarde Y estoy dispuesta a contestar todo lo que me pregunten Qué bueno Maurita Bueno, primero que todo Quiero saber un poco de tu historia, tu vida Quiero que me cuentes Siempre ha sido de la costa Valdiviana La verdad es que hace 24 años estoy viviendo acá en Los Molinos Me casé y me vine hacia acá Pero me crié entreteniente Menino y autoconstrucción Mi niñez fue junto a mi padre Mi hermano, mis dos hermanas menores Y como ya dije Me crié en ese sector Y yo creo que toda la gente de allá me recuerda Y un poquito hondando en ese tema ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos? ¿Tus padres? Si podemos contar cómo se llamaban Un poquito de eso Bueno, mi padre es don Juan Porfliti Garcés Camionero de profesión hasta el día de hoy Mi mamá se llama Alicia Jerez Ruiz Ella trabaja acá en Los Molinos En el sector costero Vendiendo empanadas en la playa Y tengo tres hermanos que vivieron conmigo Porque tengo más hermanos Pero los que vivieron conmigo Fueron mi hermano mayor, Elmuth Porflit Más conocido como El Memo Lili Marlén y Joana Paola ¿Y difícil la vida? ¿La niñez? ¿Complicada? ¿Sacrificada? ¿Sacrificada no? No, difícil sí Porque la verdad es que mis padres se separaron Cuando yo tenía dos años y medio Y me tocó vivir solamente con mi papá Una tía y después con mi madrastra Bueno, son historias de vida Sí Y te casaste Te casaste hace 24, 25 años Y te vienes a vivir a la costa Me vine a vivir a la costa ¿Por qué? Porque el papá de mis hijos es Buzo Mariscador Buzo Mariscador Y... La relación duró hasta hace como 10 años atrás ¿Se terminó el amor? No, si nunca hubo amor Maurita Vivir a la costa sacrificada Más para una mujer Tú aparte de trabajar en lo que es la parte artística Quiero que me cuentes ¿Qué es lo que te dedicas durante la jornada? O antes que tú fueras artista Porque tengo entendido que tú Como que saliste nuevamente Después de separarte Sí Volviste a la vida artística A mi vida Antiguamente Te separaste hace 10 años De los 15 años anteriores ¿A qué te dedicabas acá? Dueña de casa Por un tiempo Cuando mi hijo era más pequeño Después me dediqué a... A vender jaibas en la playa Me dediqué a vender carne de jaiba Pibres desconchados A la vida que es acá Porque la vida de acá es así Y después Al final Cuando ya recién me había separado Volví a cantar Pero también dentro de ese periodo Estuve trabajando en la delegación municipal En el... En el... En el... Ay, perdón ¿Acá en Niebla? Sí, en Niebla Pero en lo que es jornato y aseo Perfecto ¿Y qué pasó cuando te separaste? Porque tengo entendido que tú Desde niña cantabas O sea, tenías una voz espectacular No participaste Te guardaste Te quedaste retenida por alguna razón Sí, porque cuando El día que me casé El padre de mis hijos me prohibió cantar Oh, qué fuerte Y así de simple No pude cantar Pero cantaba todo el día en mi casa Lo tenía enfermo Me decía que era loca Pero... Son cosas que pasan Y la verdad es que No me gusta recordarlo Porque ahora estoy feliz Estoy bien Eh... Haciendo lo que yo hago O sea, lo que me gusta Correcto Lo que me gusta Lo que siempre anhelaba mi corazón Claro, pero la verdad Que es importante saber Por eso un poco Este programa Es conocer la historia La vida de las personas Y no solamente ¿Qué es lo que hay detrás del artista? Porque el artista Obviamente es un personaje Que se crea Durante los años Y yo creo que tú Has desarrollado una carrera artística Bajo el alero del sacrificio Y por eso era importante Para nosotros Partir este programa Esta nueva temporada Contigo Porque Te hemos aprendido a conocer Lo personal De este año Ha sido bastante intenso Y sé que detrás tuyo Hay una historia muy bonita Particular Y hay muchas penas Y también hay mucha alegría Eh... Pero también es importante Saber eso Eh... Maura Eh... Después de los diez años Me tuve y me dijiste Que por fin Hace diez años atrás Saliste nuevamente a cantar Y ahí te desbandaste O sea ¿Dónde has estado? Bueno En todas las muestras costumbristas De la costa valdiviana Porque mi gente de la costa Doy gracias a Dios De haberme venido a vivir acá Porque me han apoyado En un cien por ciento Eh... Tanto desde Curiñanco Hasta Valdivia Eh... En todas las muestras costumbristas Perfecto En San Ignacio La de Curiñanco En el... En Caleta el Piojo En Playa Grande de Niebla El Arenal En Valdivia Norte Digamos En... Punucapa Tralcao Tralcao Eh... ¿Qué más me falta? Dios mío En... Amargos Y también he viajado Fuera de la región Eso, cuéntame ¿Cuáles han sido Tus presentaciones? La mejor O sea El mejor viaje Porque las presentaciones Igual fueron Todas estupendas Eh... El mejor viaje Fue a la región de Aysén 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 Fuiste invitada Invitada Me llevó Don Alejandro Socair Lemus Ya Eh... Más conocido Digamos en el medio artístico Como el Aysenino Recontra porfiado Él me llevó a la región de Aysén Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa de vida Eh... Fui a hacer lo que más me gusta que es cantar Pero además aproveché de conocer lugares maravillosos Lugares que no los encuentro por acá Por acá Claro Una belleza distinta Una belleza distinta ¿Y tuviste mucho tiempo por allá? La primera gira que hice fue de nueve días Y la segunda de diecinueve días ¡Ja! ¡Harto! Sí Recorriste mucho el territorio entonces de las zonas extremas Sí, estuve en varias peñas folclóricas En varios eventos En un pub Bullings Que es uno de los Más que nada Es un pub salsoteca Y por allá estuve mostrando mi talento En lo artístico, Maurita, acá en la comuna Te hemos visto participando en muchos festivales De hecho yo te conocí cuando En los festivales del Cantar Vecinal Te escuchamos y te hemos visto participando en el festival ranchero Acá también de la costa ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? La verdad es que De un festival Porque obviamente Festivales Tú detrás de competir con tus pares Por eso te pregunto Porque es distinto a que tú Haga un show Donde tú sabes que tienes un público O sabes que te van a aplaudir O te van a querer O a lo mejor no les va a gustar Pero es un festival donde tú participas con tus pares Y tienes que competir Por eso la pregunta va directa Y a ese sentido Mira, la verdad es que cuando Volví a A lo que es cantar La primera experiencia fue en Niebla En el festival Un festival que se organizó para Apoyar a una A una organización para Hay un comité de casa Y la verdad es que fue una linda experiencia Porque tantos años que ya Que no cantaba Y que me hayan invitado Me vinieron a buscar a la misma casa Y en ese tiempo todavía Estaba con el papá de mis hijos Lo convencieron Porque él no quería por nada El mundo que yo cantara Y gané Y ahí el que no quería que cantara Estaba hinchado Parecía Pato Con un tremendo pecho Y la verdad es que Ha sido una linda experiencia Conocer más cantantes En los festivales del cantar vecinal Si bien no es solamente ranchera Se conoce de todo tipo de gente Y de todas las edades Y siempre el fiato Entre los participantes Ha sido muy lindo Y eso se agradece De verdad Las oportunidades que nos dan De poder participar en los festivales Yo creo que cada uno De los cantantes Lo agradece Porque acá en Valdivia No hay tanta vitrina Como para O sea, aparte de las muestras costumbristas No se hacen eventos Digamos De solamente cantantes valdivianos Correcto Y dentro de toda esa parrilla Bueno, yo sé que tú Tienes grandes amigos También dentro de este medio Porque igual Igual hay un celo O un poco De ego De todos los artistas Pero también yo sé Que ustedes tienen un grupo De amigos Que son bastante solidarios Y participan En muchas cosas sociales Como tú me estás comentando recién Que volviste Como a la vida artística En un evento solidario Y te fue muy bien ¿Cómo te guías con ellos? Bien Gracias a Dios Bien Porque yo creo que Que si O sea, yo siempre le digo A los chicos Todos amamos lo mismo A todos nos apasiona la música Y qué mejor Qué mejor que Que llevarse bien Tenemos que Que apoyarnos unos con otros De repente Entre las mujeres Nos prestamos las pistas A ese extremo O sea No hay envidia Yo creo No hay recelo Contra nada Nos intercambiamos Las pistas Para poder trabajar Estamos preocupadas Del maquillaje De la otra Tratarnos de ayudar En lo que más podemos Qué bonito Y Y los hombres ¿Cómo se portan? Tú eres como La mamá de alguno Digo yo No porque No por una edad Sino porque Como Tienes más experiencia La verdad que acá Los artistas La mayoría son más jóvenes Están recién partiendo En este medio Y tú me dices que Llegas cantando Bueno ya 15 años ya Que lograste salir fuera A empezar a moverte Pero hay algunos artistas Que están partiendo recién Cabros jóvenes Que yo sé que te tienen Mucho cariño y respeto ¿Cómo Qué te dicen? ¿Cómo tú lo aconsejas a ellos? No, siempre le digo Cuando están nerviosos Y yo le digo No, chicos No, si ustedes saben Lo que van a hacer Y tienen que Que ponerlo Nomás Si no importa A veces Sin ir más lejos No hace mucho Participé En un concurso Y habían muchos jóvenes Los únicos De mayor edad Éramos el Coque Wilson Y yo Y la verdad Es que había Uno Uno de los chicos Ronald Que le tocó salir Antes que a mí Al escenario Y estaba súper nervioso Y yo le dije No, qué nervio Canta como siempre Imagínate que no hay gente Por último Y Y arriba nomás Le dije yo Y como decimos los artistas Mierda, mierda Y al escenario Y se fue al escenario Y cuando volvió Me dijo Gracias Me dijo estaba muerto En miedo Necesitaba el apoyo Claro Yo creo que Eso es lo que te caracteriza En especial el apoyo El apapachar Yo te he visto Muy cariñosa Con tus pares Y eso Motiva más A que una mujer Con una gran humildad Como eres tú Demuestra también Una gran sensibilidad Y también No demuestra Ese celo que hay De repente artístico Todo lo contrario Estás apoyando Estás trabajando con él Por algo Por algo está En este momento En un sitial Muy importante En Valdía Y que vamos a conversar Un rato más Para poder Conocer Esa experiencia Que va a ser muy pronta Y ver Cómo vamos a A continuar O qué se viene Para Maura Después de esta parosa comercial Volvemos con Maurita Muchas gracias Ya queridos amigos de Valdía Acá estamos de vuelta Acá en el restaurante Mariscoteca-restaurante Gastronomía Marina Con la media casa La ciudad de Liana Sánchez Que nos va a contar un poco De qué se trata Y cuántos años lleva acá En el rubro Bueno y un poco Mostrar Y agradecerle ¿Qué le podemos ofrecer acá a los clientes? A los turistas Jardín de Marisco Porque es un plato Que se degusta Todo tipo de marisco Ya Bailas Marina A ver Ahí vino Señorita por favor Aprovechemos Ahí viene Un plato Pero va a haber un pescado Un pescado frito Con arroz Pero hay platos Muchos más ricos Como el Pullman Que en este momento Está comenzando El movimiento de la gente Y ¿Qué más te puedo contar? Bueno y Estoy contenta Aparte de eso Por la Maura Me parece Por todo Sí Ella es mi 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 cantante Que tengo acá La gente la prefiere Pregunta por ella Y estoy feliz por ella Bueno entonces Está ubicado entonces En la avenida Costa Rica Los Molinos Entonces Invitar a todos Nuestros amigos Valdivianos A que vengan Y turistas por supuesto En general Que vengan acá A la Mariscoteca Un gran local Muy reconocido Años trabajando Acá mismo La dueña de casa Acá los quiere invitar Para decirle a ustedes Que Valdivia No solamente termina en Niebla También continúa acá Los Molinos Así que Por favor Los que autocrer Están invitados Muchas gracias Agradecerle que hayamos Compartido este momento A grato con usted Y también agradecerle Por más Sí No Bien Es una publicidad Para los Molinos Para el comercio Los Molinos Y todo O sea Hablo por todos acá Y que conozcan Porque es súper lindo Tiene buena vista Lo tiene todos los Molinos Playa Y todo Todo lo que hay En gastronomía Bueno amigos Con eso lo despedimos Estamos conociendo El restaurante acá De la Comuna de Valdivia Principalmente Este restaurante histórico Acá En la costanera De los Molinos Bueno queridos amigos Bueno queridos amigos Seguimos acá En este restaurante En la Mariscoteca Los Molinos Acá Con esta Maravillosa postal Hoy día está un poquito Más nublado Pero Se siente rico Se siente cálido Bueno Y seguimos conversando Con nuestra amiga Maura Para conocer un poco más Su historia Su vida Y Quiero tocarte un tema Que a lo mejor Te puede complicar En la vida Y Sé que hace un Hace unos Años atrás Tuviste una gran pena Y Y lo sé Porque tú Con la música Un poco Has paliado un poco Ese gran dolor Que hay en tu corazón Me gustaría Saber Si nos puedes contar Bueno Mi gran pena Es la pérdida De mi primera hija Cuando tenía 16 años Fui madre soltera Y mi guagua Nació con malformaciones Y falleció Al mes 8 días De bronconeumonia Y esa es mi gran pena Y de la forma Que Como tú dices Que Mediante la música Expreso ese dolor Cantando amor eterno Que va dedicado a ella Siempre digo Directo al cielo Que ese tema Marca mucho La presentación De hecho Se van los pelos Completamente Cuando tú lo nombras Porque la verdad Que me emociona mucho Y lo cantas Con una pasión Un sentimiento Y ella Se nota que ha marcado Tu vida Artística Y por supuesto Que te da la fuerza Yo creo que te sube Al escenario Siempre pensando en ella Siempre pensando en ella Siempre ¿De qué otra forma ¿De qué otra forma La recuerdas? Aparte de tener su imagen De pequeña Pero ¿Cómo te la imaginas? La verdad es que Cada vez que cantó el tema Recuerdo cada minuto Que pude estar con ella Porque no la tuve conmigo Estuvo En neonatología Toda su vida Y De la única forma Que Que me la imagino Es cuando veo crecer A mi sobrina Tengo una sobrinita De cinco años Y Yo digo que Dios Me la mandó Porque Mi cuñada No podía tener hijos O sea Había tenido dos hijos Ella Antes Y Se suponía que no No iba a poder Tener más hijos Por una enfermedad Que tiene al corazón Pero Dios hizo el milagro Y Y tenemos a Millaray Con nosotros Y la verdad es que Cada vez que miro sus ojos Veo a mi hija Y no es por ¿Cómo puedo explicarlo? No es mi idea Sino que el día Que yo tomé a Millaray En mis brazos Me di cuenta Que era Mauren Es igual ¿Y se llamaba Maura? Mauren 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 Fernanda Mauren Fernanda Bueno Mauren Fernanda Debe estar muy orgullosa De De la madre que tiene Y yo creo que más orgullosa También de que cada presentación Va a dirigir a ella O sea Yo creo que toda tu vida Va a estar marcada Pero La música de a poquito Te va Yo creo que sonando un poco Ese gran dolor En tu corazón Si bien es cierto Con los años Ya no duele tanto Pero no duele tanto Porque yo no voy al cementerio Voy una o dos veces al año Porque cada vez que voy Es a llorar Y quedo mal Quedo mal La verdad es que cuando Cumplió 21 años De nacida digamos Fui a verla Al cementerio No puedo Fui a verla al cementerio Y lloré Lloré Y me reclamé a mí misma No poder tenerla No es mi culpa Pero Me reclamé No haberla podido abrazar Durante esos 21 años Me reclamé No haberle podido decir Feliz cumpleaños Y le pedí perdón Por no tenerla Yo sé que fue La voluntad de Dios Pero Pero le pedí perdón Por no tenerla Por no poder abrazarla Como a sus hermanos Pero la vida te dio más hijos Si Gracias a Dios Y parece que maravillosos hijos Y cuéntame de ellos Tienes Tienes Cuatro Tres Dos Cuántos Tres hijos Te voy a sacar un poco el tema Porque yo sé que Es complicado Pero la verdad que te agradezco Te agradezco que lo hayas comentado Este periodo de tu vida Pero Pero es importante Importante para que Para que uno empiece a sanar la herida Hablar Conversarlo Y contarle Aparte que con tanta pasión Que tú le cantas Ese amor eterno Que ese amor eterno Jamás se va Se va a terminar Jamás Hasta que tú te Reúnas con ella Y eso Nunca se sabe Cuándo puede ser Cuéntame Tus bebés Tengo tres bebés Ya grandes ¿Sí? Sí Tengo Pamela Soledad Que tiene 23 años Natalia Isabel Que tiene 21 Y Francisco Rene Que tiene 19 Francisco Rene Es el regalón Obvio Mira Y Ahora Volviendo al tema Un poco De la costa Tú aparte Del tema De participar En hartos Festivales En show Artístico A lo mejor Y mucho También En show Solidario Porque ustedes La verdad que son Grandes artistas En todos los sentidos ¿Trabaja Estable en alguna parte? ¿Estás haciendo algo En este momento? En la mariscoteca En la mariscoteca Acá Trabajo La verdad es que La dueña del restaurante Es amiga mía Hace ya hartos años Y cuando retomó Su restaurante En junio de este año Me pidió venirme Así está A mí no me quedó Otra que decir que sí Maura Te vi en la última semana Participando En el casino Dreams De Valdía Cuéntame Tu experiencia De eso Justamente De ese De esa competencia Hablaba adelante Cuando nombré a Ronald Una linda experiencia Linda experiencia Porque Todos los chicos Eran nuevos Como ya dije Porque Wilson Y yo éramos Los únicos Más viejitos De los participantes Y fue una competencia Y fue una competencia Digamos Amena Fue una competencia En que nos apoyábamos Unos con otros Le dábamos consejos A los chicos Cantábamos en el En el camarín Antes de salir a cantar Cantábamos nosotros Con guitarra adentro Muchas veces Críticas constructivas Unos con otros Y fue bonito Fue bonito Si bien Quedé en noveno lugar Para mí fue Sin importancia El lugar Porque Primero que nada La competencia Era por barra Y se sabía Que los chicos Todos jóvenes Iban a llevar A sus compañeros De universidad Era un poco injusto Era un poco injusta La elección De ese ganador Porque No No sabes que La verdad es que Había un buen nivel Si bien los chicos No tenían mucha experiencia Y a veces subían Con miedo al escenario Pero era un buen nivel De cantante Si hubiera sido Con jurado Hubiera sido Otro el resultado Pero si Estuvo buena La competencia Yo encuentro Que fue como Sirvió de experiencia De vida a todos A todos Fue una Una unión Que hubo Una relación bonita Entre todos los participantes Y De hecho Tenemos un grupo En Facebook Y todavía nos hablamos De repente Nos comentamos Una que otra cosa Se siguen Se siguen Contactando Claro Qué bueno ahora Y el público Distinto No el público De No De las costumbritas No El público De los festivales rancheros Un público distinto ¿Cómo Tuviste que hacer Una modificación En tu show O en las canciones Te pedían algo específico Te O tú O tú Definiste un poco Lo que tuve A presentar No Yo definí Te respetaron Sí Es que a todos Nos dijeron Lo único que nos pidieron Cambiar Todos los jueves Llevar distintas canciones Ya Y cada uno Elegía sus temas Ya Así que no No hubo problema En ese sentido Y la verdad Es que La A ver Creo que fue El penúltimo jueves Una de las niñas Llevo el mismo tema Que yo Habíamos probado sonido Porque probamos sonido Temprano Todos los días Jueves Probamos sonido temprano Y llegó a suplicarme Que por favor Cambiara el tema Porque ella No llevaba a otro No estaba preparado Y yo le dije Que yo tengo Tantas pizcas Le dije Yo te paso una No es que yo Quiero cantar ese Por favor Se lo suplico Y Otro de los participantes Llegó Pero lo más justo Valcaricello Y me ganó Así que ella Se quedó Con Compromiso De Jaira Parra Y yo ese día Canté Una canción De Pandora De Pandora Dentro del rango De música Tú estás pasando Bueno Cantas de todo Bolero Ranchera Balada ¿Cuál más te acomoda? Las baladas Y las rancheras ¿Sí? Sí 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 Acá cuando estuviste En la Niebla En el Festival Ranchero ¿Cómo te fue? ¿Tú fuiste la ganadora? Mira El primer año En el 2007 Creo que fue Gané Ganaste Con amor eterno Sí Después Bueno Puedo hablar De los otros festivales Sí Sí Como con orden En el 2008 En el 2001 Primero gané El festival ¿Qué te decía? Adelante En Niebla En Niebla Después en el 2007 El Festival Ranchero De Niebla En el 2008 El Cantar Vecinal De Valdivia En el 2009 El Festival del Ranco Saqué el segundo lugar En el 2011 Gané el Karaoke Millonario En el Dreams Casino Me gané un millón de pesos En el 2013 Gané Factor Dreams En el Casino Con amor eterno Y en el 2014 Saqué No, perdón En el 2013 Igual saqué El tercer lugar En el Cantar Vecinal Con Así fue Isabel Pantoja Y en el 2014 Gané El primer lugar Que fue La verdad es que maravilloso Porque No tanto por el premio Sino que la competencia Estaba súper difícil Súper alta Sí Súper, súper Alto el nivel Y la verdad es que No se sabía Quién iba a ganar Pues si nadie Porque uno a veces Cuando participa en festivales No, si Este me puede ganar O de repente Mira, los lugares Están entre este Este y este ¿Se conversa eso? Sí, se conversa Sí En la previa En la previa O dentro de la familia Igual Y la verdad es que Estaba muy difícil El año pasado Pero como siempre digo Dios dirá Cuando me presento A algún concurso Siempre digo lo mismo Y ahí Llegó el momento importante Y ganaste ¿Con cuál tema? A Baño a Medianoche De Cecilia De Cecilia Te lo he escuchado Y te quedé Espectacular Y bueno Parece que ese premio Vino con un bis Porque de eso Queremos hablar ahora Tengo entendido Que el próximo Los próximos días más Te presentas En un gran show Que fue parte del premio Que en este caso La Municipalidad de Valdivia Entregó al ganador Aparte del premio Luca Entregó un gran premio Y quiero que Que me lo cuentes Bueno Desde el año pasado En adelante El primer lugar Del festival Tiene la maravillosa Oportunidad De estar como artista Invitado En el show De coronación De la reina De los ríos De Valdivia Y así que te desea Agodear con artista Importante A nivel Mundial Porque Sí, la verdad Que sí Y nivel Nacional Porque tengo entendido Que en los básquet Y el señor Con Luis Perales Que me imagino Que tú Estás con un poco Más nervios No sé por qué En realidad Porque uno cree Estos personajes Pero tú Has crecido una vida Con su música Yo creo que Muchas veces A lo mejor Has cantado Sus canciones Y ahora Lo va a tener ahí Va a poder participar Yo creo que Es un gran premio Un premio maravilloso La verdad Es que el año pasado Vi al alcalde Y le dije Quiero saber Quién viene Porque tengo miedo Porque tenía miedo De qué cantantes Iban a venir Porque yo canto Un tipo de música Y podía ser Otro tipo de música Digamos La que iban a traer Y al final La única que iba a salir Perjudicada Iba a ser yo Porque el público No iba a querer verme Ni en pintura Si, te iban a bifiar Claro Y eso Tenía miedo La verdad que no A lo mejor No iba a ser La fuera La relevancia De la participación Pero en ese tema Igual te quiero Hacer una consulta Dentro de las redes sociales Se ha comentado Y te lo voy a preguntar Que la publicidad No aparece Aparece tu nombre Muy pequeño Y ni siquiera Con fotografía ¿No crees tú Que eso Van desmedro Del artista valdiviano? La verdad es que sí La verdad es que sí Cuando Mauricio Porque a mí Me lo O sea Lo publicó Primero Mauricio Casas Recomiendo Los Ríos Y la verdad Es que Él reclamaba Él reclamaba Porque decía A los demás Cantantes O artistas Con pompas Y por qué A Maura no Y la verdad Es que Empezaron Esos comentarios Hacia abajo Y a la mañana Acabó de ver Igual Ayer El tío Mario Porque no puedo decir El nombre Porque más conocido Por el tío Mario También Compadrasco Porque muchas veces Las cosas No funcionan Claro No Yo me gané El premio Y no encuentro Justo que no se me haya Incluido Una foto Y un poquito más grande Mi nombre Claro Es como Bajar el perfil Al artista Y es un gran problema Que hemos tenido Y el año pasado Lo conversábamos En los programas anteriores Cuando tuvimos Al Charro Tuvimos A la Claudia A la Lucero del Río Que ustedes Como artistas baldigianos La verdad Que no tienen Los espacios Y son más reconocidos Afuera de Valdía Que acá dentro de Valdía Y es un tema Que está al debe No sé si la autoridad No sé si las productoras La verdad Que para mí Lo encuentro muy injusto Y en lo personal Creo que no corresponde Que el artista baldigiano Siempre se utilice Para la caridad Pero cuando tenga Que contratarse Para pagarle una lucha Para hacer un show De calidad No se le considera Y si se le considera Se le ningune un poco Claro Es que No sé qué pasa No sé qué mentalidad Tienen Los La verdad Es que los productores Digamos Los encargados De la municipalidad Y no solamente De la muni Porque Muchas veces Traen Gente de afuera Y no cantan Uno los escucha Y no cantan Son pura morda Claro Y aparte de eso ¿Cómo te dijera? Mira En el casino En el año pasado El año antes pasado Vi a la famosa Tigresa del Oriente Si bien es cierto Llenó el casino Porque todos se fueron A reír de ella Porque otra cosa No fueron a hacer Me dio vergüenza Y pena ajena Vergüenza de ella Y pena por el casino Porque ¿Cuántos millones Le habrán pagado? Porque venía Con bailarines Y todo Una suite Yo creo que A la presidencial Le pasaron Si bien A ellos Les conviene La plata Porque ¿Para qué Vamos a estar con cosas Si es un negocio? Y a nosotros Nos pagan una miseria Como cantantes En el casino De verdad De verdad Nos pagan Súper poco Y no lo encuentro justo Que hagan tanta diferencia Yo no les pido Que me paguen 100 150 lucas No Pero que consideren Que el artista Valdiviano Es el que está Todo el año Con ellos Con ellos Apoyándolos Apoyándolos Y Atrayendo a la gente Yo hace Desde septiembre Del año antes pasado Que no trabajo En el casino Y aún siguen Los clientes Reclamándome Porque no estoy En el escenario Cantando Porque no estoy Trabajando En el casino Y yo le digo ¿Pero qué? Quieren que yo Cambie el repertorio Y yo no me siento Cómoda Cantando cumbia y salsa No Ellos quieren que yo Cante otra cosa Y yo soy baladista Yo soy ranchera O sea Mi música es esa Así me siento cómoda Expreso lo que siento Realmente Y a la gente Le gusta Y como digo Yo no puedo hacer Nada a eso Pero también Las lucas O sea Hay gente De otras partes Cantando en el casino Y no es justo Para nosotros Los valdivianos Si habemos Tanto talento A lo mejor No todos Cantamos bien En algún momento A lo mejor Hemos tenido caídas Porque No todos Somos Digamos O sea No somos perfectos Muchas veces A mí misma De repente Cuando estoy resfriada Me ha salido Un gallito Cantando Siendo sincera Que es lo más normal De repente Me falta el aire Claro Porque estoy Enferma Pero aparte De ese escenario Independiente Que Que pague A lo mejor No pague Lo justo Porque en realidad Su valor de ustedes Es altísimo Porque ustedes Son de calidad A ustedes No le ponen Play No le ponen nada Le ponen Pista así nomás Y ustedes Le tienen que darle El tono Y pista Ni siquiera Adecuada A su tono Tiene que usted Adecuarse Al tono Que viene De la grabación Entonces Es más loable Pero yo veo Que aparte De este escenario Que igual es importante No tenemos nada más En Valdivia Y eso es lo que más Me preocupa Y eso es lo que Todos reclamamos Porque Valdivia No tiene una arena Porque Valdivia No tiene un local No tiene un anfiteatro No tiene nada Que ustedes Tienen que estar Poco menos Que alguno Saliendo a las calles Y que después Que Carabineros Los saquen Le quite su Instrumento de trabajo Entonces la verdad El encuentro Demasiado injusto Y eso es un tirón De orejas A la autoridad Y nuevamente Se lo voy a decir A la autoridad Ustedes están al DECO Los artistas Valdivianos Todos el año Ellos trabajan Para la comunidad Ellos están trabajando En acciones sociales La municipalidad De repente Igual lo invitan A una actividad Y ni siquiera Les pagan Y cuando tienen Que dar un espacio Público Cuando ellos Se lo merecen No se lo dan Y no lo tienen Y además Cuando lo invitan A una actividad Tan relevante Como fue Como es ahora El show De la mano Río Ni siquiera te dan Te dan El espacio Porque tengo entendido Y ahí también Te lo voy a preguntar Que solamente te dijeron Tres canciones Dos y un bis Dos y un bis Es decir Que si La gente No grita Y no patalea más Maura Va a coronar Solamente su gran año Con tres canciones Cuando ella es una gran artista Que podría estar Veinticinco Treinta minutos Sobre el escenario Y más Porque me imagino Que esto va a hecho Show Larguísimo 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 Y obviamente Van a privilegiar Artistas que vienen De afuera Que le pagan Una millonada de lucas Y al artista Valdiviano Es como un premio Consuelo Entonces yo lo encuentro Justo Maura La verdad que Bueno Y te pregunto No sé Si tú tienes Alguna opinión Al respecto La verdad es que Impotencia Más que nada Porque Me llamó el productor La semana pasada Me dijo que Era de Santiago Me dijo que Llegaba ahora El martes Y no No me han llamado No me han llamado Lo único que me dijo Que teníamos el sábado Ensayo temprano Nada más Pro de sonido Tiene que ser Ojalá Ojalá Se cumpla Quiero preguntarte algo Las cosas Bueno Pasan a veces Te llamaron Del programa de talento Del 13 Si ¿Tú habías participado En un casting Para el 13 O para algún programa De talento? Hace como Dos años atrás Creo que fue Fui al Al casting De Concepción De Mi Nombre Es Ya Me habían dado Un 90% De posibilidades De llamarme Y no me llamaron Ahora Me inscribí por internet Al de Voice Chile Ya Y ayer me acaban de llamar ¿Pero? No puedo ir ¿Por qué? Porque justamente Es el sábado El casting En Concepción Y le expliqué A la niña Si es que me dijo Que vaya el 7 A Santiago Ah vas a ir Al casting El canal Y tener la posibilidad Es el sueño De todos los artistas Tener esa pantalla Claro Yo creo que ahí Se les cuida bastante Yo conozco Harto artistas Que han tenido Esa posibilidad Como Tito Que estuvo En un programa Importante En Santiago Y lo cuidaron Harto Y aprendió Harto Y se dio a conocer Yo creo que Ese tipo de cosas Son importantes Para ustedes Porque ya que La oportunidad De acá en Valdía No están Tienen que buscarlas Por fuera Claro La verdad Es que se aprende Mucho Se aprende Uno lo ve En la tele Y también Afuera O sea Cuando yo fui A Coyhaique Tuve un Un profesor De canto Especialmente Para mí Y Y si bien es cierto Yo tengo la educación De mi profesora De música La señora Silvia Leana Álvarez De la Escuela México Ella fue la que Me enseñó Todas las técnicas Del canto Y también Allá en Coyhaique Don Ángel Fontecha Lo que me enseñó Igual Me ha servido Hasta el día de hoy Cada vez que voy A un escenario Recuerdo que Él me dijo Que tenía que mirar A la última persona Que estaba En la última fila Que ese era un artista No solamente Mirar a los de adelante O donde llega A uno más cerca Digamos A todos Tienes que estar mirando A todos Tratar de comunicarse A comunicar Por medio de la vista Con todo el público Y así el público Se interesa más De lo que uno hace Bueno Estamos más o menos Llegando al término Bueno Dejamos La invitación hecha Pero Queremos despedirnos Primero invitándolo A TOA El día Esto va a ser el día Muy pronto Tu participación En esta coronación De La Raya de los Ríos Y la idea es que La gente valdiviana Te siga apoyando Ojalá te griten Y te pidan A Tevitorente Un hombre Otra y otra Y de hecho Vamos a estar ahí También apoyándote Pero también Queremos decirte Que te respetamos Mucho como artista Muchas gracias Lo personal Y quiero agradecértelo Te quiero mucho Creo que Que tienes Todas las Cualidades Artísticas Buena mamá Gran mujer Trabajadora Luchadora Sacado Cresti Media Para salir adelante Y yo creo que Los talos grandes Todos estos premios No vienen en vano Estos premios Son regalos De arriba Tú sabes Quien está ahí Dándote La manito Chiquitita Pero la manito Y yo te quiero pedir Un favor Para bueno Antes de despedirlo Por supuesto Quiero que le dé Unas palabras Al público Que va a estar Viendo este programa Pero quiero pedirte Al término del programa Que lo despidamos Con un tema musical Así que Te dejo acá Para que saludes Al público Te despida de ello Y agradecerte de corazón Esta hermosa entrevista Maurita Muchas gracias Marco Bueno Qué más decirles Queridos amigos Valdivianos Amigos Vecinos Y colegas Feliz de la oportunidad Que Dios me dio De poder Estar este sábado Representándolos En En el show De coronación De la reina De los ríos Pero necesito Su apoyo Necesito Que vayan A aplaudirme Que vayan A vitorearme Como decía Marcos Y como siempre Voy a hacerlo Con el corazón Voy a tratar De entregar Lo mejor De mí Y como me decía El otro día Alguien en Facebook Tú nos estás Representando a todos Fue como una Una mochila Media pesadita Que me pusieron encima Pero Pero es la verdad Y colegas Haré lo mejor Que pueda La verdad Es que voy a entregar Todo Todo de mí Y a los amigos A los vecinos Que muchos vecinos Me escucharon Cuando era niña Cantar en la leñera De la casa A ellos les digo Ahora Vayan a echarme barra Al helipuerto Bueno amigos Quiero pedirte Voy a pararme Ahora productor Quiero pedirle a la Maurita Darle un beso Y un abrazo Y Muchas gracias Muchas gracias Y con esta postal Hermosa Lo estamos despidiendo De nuestro primer programa Nuestro late show extraverano Late show de los ríos Pero por supuesto Te voy a invitar A que lo interprete Un tema musical Para finalizar Nuestra Hermoso programa Y agradecerte de corazón Todo tu cariño Todo tu sensibilidad Y por supuesto Muchas gracias Marco Tu persona Muchas gracias Marco Muchas gracias amigos Los dejo entonces Con Maura Porfi Más conocida como Maura de los ríos Con un tema musical Muchas gracias Más conocida como Yo quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila mi conciencia Sí que pude Sí que pude haber yo hecho Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De este mundo De este mundo Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Te he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy Yo soy feliz Si aunque tengo Encontrá tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás te hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Extraverano 2015 Nueva temporada, con Marco Antonio Santana Nueva temporada, con Marco Antonio Santana